A Rafael Azcona puede que le hubiera gustado ser el hombre invisible, pero se conformó con ser un tipo discreto. Dejó Logroño, su ciudad, para no quedarse en poeta lírico de provincias y llegó a Madrid con la idea de seguir la estela de Baroja y Valle Inclán. Pero le salieron al paso primero la revista humorística La Codorniz, donde brilló, y luego el cine. No ha sido un buen guionista, ha sido el mejor. Y sobre todo, fue hombre de placeres y sabias costumbres, como la tertulia, la buena mesa y la sobremesa generosa en licores. Quienes le trataron mucho dicen que era el amigo perfecto. Parece que los 50 no fueron buenos años, más bien horrorosos. Nadie los pintó con la finura y la agudeza de Rafael Azcona. El genio discreto, que miró aquella España de la represión y el castigismo, con ojos de detective de las costumbres, y lo escribió en una prosa que rebosaba la mala leche contenida, de quien había leído mucho a Valle, pero también a Arniches y a Jardiel Poncela. Mi madre, por ejemplo, que era un ejemplo de mujer española del tiempo, pues cuando en mi casa lo pasábamos bien, nos reíamos, o había habido una comida que había salido bien, esas cosas que pasan en las familias, de repente, en medio de aquella alegría, mi madre suspiraba y decía, ya lo pagaremos. Porque había este sentido de que la vida era para sufrir. Hombre, ¿dónde estabas? Ay, qué envidia me ha dado, creo. Los dos primeros guiones de Azcona son para el director italiano Marco Ferreri. Su padre era sastre, y él heredó, siquiera figuradamente, su oficio. Se ha dicho que Azcona cortaba como nadie los trajes a medida de los actores. Usted lo que tiene que hacer es no bajarse de ahí en toda la vida. Una pequeña entrega inicial, unas letras escalonadas, y el coche es completamente suyo. Lo más importante es colocar a su hijo ante el hecho consumado, y después a gozar de la vida. ¡Acelera, niño! A él le había encantado escribir para López Vázquez, sobre todo en aquellas primeras décadas, porque López Vázquez representaba para él exactamente ese español medio con todas esas cosas de lo que era vivir en este país. ¿Sabes? Si él quería escribir de eso, de la gente normal. Por ejemplo, un guión que escribimos una primera versión juntos y que yo nunca hice, él me convenció y dijo, Fernando, este guión le tienes que hacer tú solo, con otro. Porque estas historias que a ti te gustan de artistas, no son para mí. Bueno, ¿dónde ceno yo? Mire, póngase ahí con los pobres, que alguna familia lo recogerá. ¿Con esos? Y si no, tome diez duros y vaya a cenar a la fonda. Yo que he cenado en los mejores fronteros del mundo. En las películas que escribió Azcona, a menudo las cosas más tristes dan risa. ¿Ha encontrado ya a su pobre? Sí, señor. ¿Con qué íbamos a cenar con Carmen Sevilla, eh? ¿Usted canta? No, es que si no canto no cenar. Sí, hombre. La inspiración del guionista partía de las historias que pasaban en la calle, para completarse luego en su laboratorio de artista del absurdo. Plácido es una de esas películas que conmueven hasta la risa, pero acaban dejando un amargo regusto. ¿Cómo, es un langostino? No, pues no, que no me gustan. Si fuera verdad que la vida es dramática y trágica, nos hubiéramos muerto todos hace siglos. Yo cuando murió mi padre, yo pensé que yo me quería morir. Yo no le veía sentido a la vida, se había muerto a la cual yo adoraba, y cuando murió mi madre murió después, ya fue otra cosa. Bien, pero en el velatorio de mi padre, yo estaba allí, y a las dos o las tres de la mañana ya se estaba riendo todo el mundo. ¿Por qué? Por falta de respeto, no. Porque querían escapar de esa tensión, del dolor y de todo. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? En aquella España de palo, tentepieso y garrote vil, Rafael Azcona y Berlanga encontraron la manera de denunciar la infamia de la dictadura sin privarnos de la risa. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme, deme la mano. Mete aquí los dedos. Ah, tiene miedo. La colaboración entre Berlanga y Azcona permite dos adjetivos, fecunda y extraordinaria. Sí, pero yo no puedo ser verdugo, yo lo que quiero es dimitir. Es que si usted dimite, pierde el piso. Sí, pero el piso ya no me interesa. La suma de los talentos del valenciano y el de Logroño nos ha dejado lo mejor de los últimos 50 años de cine español. Vaya, este hombre se pone mal. La realidad es que me he pasado la vida intentando convencer a mis contemporáneos de que Azcona no existía, de que era un seudónimo mío, porque eso de que yo como modesto, pues decía, si aparezco como único autor de mis películas, pues pareceré Chaplin. Pues me inventé lo de Azcona para decir que había otro más que me ayudaba. Pero hoy me entero de que tengo que entregar el premio a un Rafael Azcona. Luego me han descubierto la trampa. El hombre Azcona se escondía entre el ruido y el delirio de las películas en las que dejó su sello de creador. Dejaba la fama para los actores y el director y él se quedaba en una cómoda clandestinidad. Lo del anonimato es de un confortable estupendo. Yo no comprendo cómo hay gente que quiere ser famosa. Es que no lo puedo entender. Una de las sensaciones más agradables que yo he tenido en mi vida siempre es llegar a una ciudad donde no me conocía nadie, salir del hotel en la absoluta seguridad de que nadie iba a venir por detrás a decirme, coño, ¿qué haces aquí? Cuando llega a Madrid, en 1951, se instala como realquilado en una pensión, pero se pasa el día entero en los cafés, sobre todo el varela y el comercial. Allí se dedica a la observación de tipos pintorescos y a la charla amena y muy literaria con los primeros amigos que se echó en la capital. La pequeña colmena humana que entraba y salía de los cafés, los espejos con el tiempo detenido, los camareros que parecían tan centenarios como el local, las pequeñas miserias y los sueños de grandeza de muchos aspirantes a triunfadores componían una urdimbre sin duda fascinante. Lo que se está acabando, Juan, lo que se está acabando es la España de la conversación. Ascona representa la España de la conversación, como la representaba Fernán Gómez, como la representaba Aro Teglen. La España de la conversación, ya no digo la España de la tertulia, la España de la gente que comparte dentro de un universo dado elementos comunes que pueden ser divergentes pero que se pueden poner en común, esa España, esa España, me parece a mí, que es la que se está acabando. Y Ascona era la conversación en estado puro. El Ascona de las tragicomedias de Ferreri y Berlanga, de las farsas y sainetes de García Sánchez, convive con el guionista de La Miel de Pedro Masó, con el autor de comedias dirigidas por Fernando Trueba, con el adaptador de guiones literarios llevados a la pantalla por José Luis Cuerda, y también con el hombre que trabaja mano a mano con Carlos Aura en historias intimistas llenas de fantasía, extrañeza y complejas claves políticas. A mí lo que me pasa con el cine de autor es que le aplico el mismo baremo que a lo demás. Yo entro en un cine, pago la entrada, yo voy al cine siempre pagando la entrada a las cuatro de la tarde y que no sea estreno. Si la película me gusta, yo no me preocupo si es de autor o no. Salgo y le digo a mi mujer que es con quien yo voy al cine. Y, ojo, hoy hemos hecho una inversión estupenda de las 800 pesetas. El humorismo está en las venas del guionista riojano por las que corren la chispa de Jardiel Poncela, el absurdo de Miura, el ingenio cándido de Tono, la comedia trágica de Arniches, la elegancia descreída de Julio Camba o el gusto por lo inverosímil de Galnetville. En La Codorniz, revista inteligente y audaz, Azcona afirma páginas memorables. Y luego están libros como Los Muertos no se tocan, Nene, Los Europeos o El repelente niño Vicente, que son joyas de la literatura humorística. Azcona no fue casi nunca a los saraos, los estrenos y las fiestas glamurosas, pero tampoco fue un creador aislado de sus compañeros de oficio. Tuvo muy buenos amigos, directores, productores o actores, con los que comió, bebió y se reió mucho. ¡Señores! ¡Señores! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Recuerdo que después de una comida en la que yo me lamentaba de mis desdichas, perdí a mi hijo, la pérdida de mi madre, todo esto se ha producido, Rafael, esto es horrible, mi vida, termina, brinda conmigo, dice, vamos a brindar, Juanito, con lo tuyo, quiero que sepas que Dostoyevsky no escribiría ni media página. ¡Hala! ¡Que te den por culo! No se dejó intimidar por la enfermedad. Siguió hasta última hora en la brecha. Solo lo ha parado la muerte y hasta para morirse ha sido discreto. Rafael ha muerto a pie de ordenador. O sea, se ha muerto pegado al ordenador, trabajando los seis últimos meses de su vida con un cáncer muy fuerte, que además le gustaba que se explicase que tenía cáncer, no tenía el menor problema. Ha hecho la revisión de los martes de carnaval. Un guión para cuerda de los girasoles ciegos. Ha revisado los ilusos, ya te estoy diciendo cosas, para un semestre, y empezó esto de los muertos no se tocan niña. ¡Acción! Debería estar prohibido, al menos para los genios, morirse en primavera, pero no lo está. Rafael Azcona se ha ido en las postrimerías de un marzo con mucho sol y mucha luz. Se apagó el hombre, pero nos queda su espléndida obra. Antonio, no me dejes sola. ¿No ves que tú eres toda mi vida? Es Antonio, ¿qué voy a hacer yo sin ti? No ves que tú